Soy la reina de Bacanal Mi gente Cuarto de España, la tierra de Soca Carnaval alfa, ella me pone loca Soy la reina de Bacanal Latina Carnaval alfa, mucha gasolina Hello, it's the shop, last name Garcia I wanna see ya, went to the beach ya Pushin da guangpa, out in the street ya But if you don't know what to do, let me teach ya Dale para abajo, abajo, ya go donglo Ya dale para abajo, abajo, ya go donglo Go donglo, traba halo, ya walk in like ya want to Ven, no va, traba halo, ya walk in like ya Dura, 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 hola Las manos, las manos levantamos Así viene, wey, hey, hey, hey Trinidad a trapego Nada más que fuego Trinidad a trapego Nada más que fuego We will not stop, we jamen Dura, 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 till we drop En Puerto de España La tierra de Soca Carnaval alfa, ya me pone loca Soy la reina de Bacanal Latina Carnaval alfa, ya mucha gasolina Si mi nombre es Garcia La gente me llama La reina de Soca Y Bacanal y Canimal Dale para abajo, abajo, ya go donglo Ya dale para abajo, abajo, ya go donglo Go donglo, traba halo Ya walk in like ya want to Ven, no va, traba halo Ya walk in like ya want to Dura, 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 hola Las manos, las manos levantamos Antes de ya, wey, hey, hey, hey Otra vez Dale para abajo, abajo, ya go donglo Ya dale para abajo, abajo, ya go donglo Podongo trabajalo, que I walk him like I want to Menos más trabajalo, que I walk him dura, dura, dura Las manos, las manos levantamos I'm sitting here now, hey, 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 hey You're ready to dance, amigo Nada más que fuego You're ready to dance, amigo Nada más que fuego We will not stop with your men Dura, 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 till we drop Dale para abajo, abajo, que I go dunglo Ya dale para abajo, abajo, que I go dunglo Go dunglo, trabajalo I walk him like I want to Menos más trabajalo I walk him dura, dura, dura Las manos, las manos levantamos I'm sitting here now, hey, 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 hey You're ready to dance, amigo Nada más que fuego Do you have to dance, siis? No, hey, 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 hey Nada más que fuego Practicática Hey, 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 hey! Go dunglo We will not stop with your men Dura, 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 till we drop 4 Napoli Oate